El próximo día 20 de agosto de 2022 tendrá lugar la celebración de la quinta edición de la noche en blanco de Fregenal de la Sierra. En esta edición, la edición de este año 2022, el público asistente podrá disfrutar de más de una trentena de espectáculos, actividades, demostraciones en vivo y exposiciones totalmente excepcionales. El evento, que genera un gran impacto social, económico y cultural en esta localidad, ha incorporado en su programación diferentes artistas de procedencia tanto regional y nacional como internacional. La noche en blanco de Fregenal de la Sierra contempla además de interesantes exposiciones y queríamos destacar la dedicada a mostrar el joyero y los mantones de manila de Nuestra Señora Santa María de los Remedios. Fregenal tiene un patrimonio maravilloso, un patrimonio que hay que poner en valor y que todo el mundo debe conocer y creemos que la noche en blanco es una magnífica excusa para que ese patrimonio tan estupendo, tan conservado o que intentamos conservar en Fregenal lo pongamos a disposición de todas las personas que quieran venir a visitarnos y de los propios fregenses. Más de 4.000 velas van a iluminar las calles de Fregenal, los edificios de Fregenal. Esa noche las luces de Fregenal se apagarán y en el centro histórico solo habrá velas encendidas que irán guiando a los turistas y a los propios fregenses por las diferentes actividades que comienzan a las 8 de la tarde con un pasacalle y que terminan a la una y media de la madrugada. Más de 4.000 velas de la madrugada.